Hoy comenzó un juicio muy importante porque se sienta en el banquillo de los acusados un empresario rural y otras seis personas por el asesinato en el año 2011 de un campesino, Cristian Ferreira, en Santiago del Estero. El MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, calificó el inicio de este juicio como histórico. Emilio Ruchasque, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto Agustín. Sí, realmente es histórico, más allá de algunos desajustes que tiene el juicio que ahora vamos a pasar a comentar. Pero vamos a contarles la historia de cómo comienza esto, que esto es una historia repetida. José Ciccioli es un empresario santafesino, un sojero, que se compra, firma un contrato en Salta y se compra, cree él, alrededor de 2.000 hectáreas o tal vez un poco más. Va al lugar, pide un permiso para desmontar, lo cierto es que la Dirección Provincial de Bosques al parecer le da ese permiso para desmontar y cuando avanzan las topadoras la comunidad lulevilela frena todo y le dice, no, estas son tierras comunitarias, acá no se puede desmontar. Bien, ¿qué podría haber hecho este buen hombre? Ir a la justicia. Lo ha hecho, por ejemplo, otro sojero cordobés, una empresa cordobesa y acaba de perder en el Chaco en un fallo muy interesante donde el fallo reconoce la propiedad comunitaria de 5.000 hectáreas a la comunidad moscoví. Pero no fue a la justicia, tal vez porque, claro, podía llegar a perder. ¿Qué hizo? Contrató Matones, una banda conocida como la Banda de los Juárez. ¿Qué hicieron estos muchachos de la Banda de los Juárez? Bueno, fueron el 16 de noviembre del 2011, un día antes de que se reunieran 30 familias de esta comunidad para ver qué acciones tomar, fueron directamente con una escopeta calibre 12, dispararon, lo mataron a Cristian Ferreira, 23 años, un chiquito de 2 años además, que estaba presente ahí, y dieron a otro compañero, el dueño de casa, Darío Godoy, y se fueron, como si nada. El empresario después estuvo prófugo. Bien, esta banda está compuesta, como bien decía Agustina, por 6 personas, yo creo que probablemente haya más. ¿Cómo llega este juicio? Bueno, Ciccioli aparece como partícipe secundario del asesinato. Partícipe secundario del asesinato cuando hay más que evidencia de que es el autor intelectual de este asesinato. Javier Juárez, uno de los hermanos de esta banda, es el autor material, pero además también está acusado de lesiones graves, lesiones leves, amenazas, abuso de armas. Bueno, sigo. Hugo y Walter Juárez, otro de los hermanos, también los mismos delitos, salvo homicidio. Y después Carlos y Mario Abrevú, parte de la banda también por lesiones leves, graves, amenazas y abuso de armas. Esperemos que el juicio sea realmente ejemplificador y también que cambien las calificaciones para el caso del empresario Ciccioli, porque si vos mandás a matar a alguien y después aparecés como partícipe secundario, realmente parece un chiste. Gracias, Emilio. Y agregamos a tu información, el comunicado del Mocase señala que hay 63.000 familias en todo el país amenazadas por problemas de tierras y más de 9 millones de hectáreas en disputa.